Tras el episodio violento del domingo pasado en el Estadio Jalisco, durante el encuentro entre Atlas y Chivas, autoridades han decidido cerrarle las puertas a las barras de aficionados. La regidora del PAN en Guadalajara, Cristina Solorzano, anunció este lunes que habrá una modificación al protocolo de seguridad para impedir el paso de esos grupos de animación. Puso especial énfasis en la barra 51 del Atlas, la que más calificó como problemática. El domingo pasado, al minuto 57 del juego que era ganado por Chivas por 4 goles a 1 del Atlas, una treintena de integrantes de la barra 51 saltó al terreno de juego. Ahí increpó al director técnico Tomás Boy y a otros jugadores. La policía de Guadalajara actuó tarde, solo pudo detener a unas 10 personas y no evitó lesiones en otras 9. Por tal suceso, el Estadio Jalisco fue clausurado esa misma noche y el club Atlas fue multado con 268 mil pesos. La directiva del equipo rojinegro condenó el episodio y anunció también que la barra 51 será expulsada de los juegos del Atlas. A tal condenación se ha sumado el gobierno de Jalisco. El secretario general del gobierno estatal, Roberto López Lara, adelantó que el Ejecutivo presentará una iniciativa de reforma al Código Penal para endurecer las penas por estos actos. El antecedente más próximo de un suceso de esta naturaleza era de 2014, cuando en otro clásico local, aficionados de Chivas y policías municipales se enfrentaron.